Voy a cantar un corrido, un corrido agradable Estos versos los confuse, al compa Manuel Fernández Que tradica en California, en el pueblito de Farmer El compameño es un hombre, con todo es muy respetable Con su treinta y ocho super, siempre sale a pasearse Dice que le escupe balas, es así, sabe cuidarle En la familia son cinco, todos tienen un buen jale Está mi padrino Luis, Alfonso y el compa Gaby Y también el compa Pancho, y el compa Manuel Fernández Y hay un bonito saludo para mi compa Juan Martínez Del Valle de Mexicali, y arriba el moro compa Cuando estaban en Jalisco, ellos la pasaban suave Porque andaban trabajando, jugando cañaverales El trabajo era contrato, y no querían pararle Esta es la historia de Meño Y de sus cuatro hermanos Ahora en Estados Unidos Han fallido a aprovecharlo Todos tienen ya sus casas Buenos carros para el trabajo Ya con esta me despido Aquí acabé de cantarles Un saludo a mi Jalisco Y a todos mis familiares Ya se despide de ustedes El compa Manuel Fernández